Bueno, la verdad el esquema ha variado desde los primeros anuncios que hicieron los ministros de Planificación y el ministro de Economía en cuanto se hubiese anunciado una quita de subsidios y demás. Nosotros tomamos una primera posición diciendo que hicieron una quita de subsidios, lo único que se veía subsidiado directamente en la boleta que recibían los consumidores, todos como consumidores subsidios directos, era a lo que se refería de gas importado, que estaba alcanzado por una medida de publicidad. Sin perjuicio de ello, tomamos una prudencia para esperar las resoluciones, las que llegaron en el transcurso de esta semana, el día 7 de abril, la resolución 226 de la Secretaría de Energía y la resolución 2844 de la Energaz, en la cual establecen un nuevo esquema de precios. Ya no es solo una quita de subsidios, sino que es un nuevo esquema de precios con aumentos. Este nuevo esquema de precios genera que se establezcan nuevos precios en boca de pozo, en lo que es la producción del gas y en lo que es el transporte y lo que es la distribución del gas. Para hacerlo más gráfico para todos los consumidores, para todos los seguidores del programa, lo que va a ver cualquier habitante de la ciudad alterado, digamos, en la boleta que recibimos, es el concepto del cargo fijo y del metro cúbico, y el proporcional de impuestos correlativo a ello. O sea, el IVA del 21% y los demás impuestos que se detallan en la boleta. El otro cargo que hay, que es el fose gas, se sigue de la misma manera. De la misma manera también sigue la situación del costo de gas importado, que sigue beneficiado por la medida cautelar que obtuvieron en el 2009 la Defensoría del Pueblo Local, que se encuentra confirmada por la Cámara Federal. Ahora, ¿cómo es este nuevo esquema? ¿Cómo es este nuevo esquema de precios, aumentos y demás? A ciencia cierta, el día de hoy y el viernes no lo tenemos, porque todavía la distribuidora que nos presta el servicio, que es Camusi, no ha publicado el nuevo esquema tarifario, que lo debe hacer en los próximos días, no más allá de la semana siguiente. Esto genera un nuevo esquema de transición que después se va a tornar definitivo. Este nuevo esquema de precios genera, para abril y mayo, un aumento, como decía, del cargo fijo y del metro cúbico, otro a sucederse en el bimestre de junio y julio, y un incremento más a sucederse a partir de agosto, con un esquema tripartito. Aquellos consumidores que respecto del mismo bimestre del año anterior puedan ahorrar más del 20% de ese bimestre del año anterior, no van a sufrir los efectos de este aumento. Aquellos que generen un ahorro de entre el 5 al 20% van a tener un descuento, que cuando esté publicado el cuadro tarifario se va a conocer particularmente. Y aquellos que no pueden ahorrar, es los que van a sufrir, con todo rigor, digamos, este nuevo esquema de precios. También se puede sortear el cumplimiento de este nuevo esquema de precios a aquellas personas que se encontraban excluidas del decreto 2067, por alguna situación de vulnerabilidad. Para enumerar algunas circunstancias, aquel que tiene una exención en el ámbito local TCU o ABL, como se lo denomina en otros lugares, una jubilación o pensión mínima, aquel que tenga una enfermedad crónica, aquel que tenga un local conexo a la vivienda, y demás situaciones, aquel beneficiario, digamos, de algún programa social, también, y hay otras excepciones más, que no son taxativas, por eso decía, son enumerativas, que alguna persona en situación de vulnerabilidad pueda acreditar. En ese caso, la excepción debe ser solicitada ante la distribuidora, quien previo traslado a la Nargaz, después comunica por escrito si se hace el lugar a la excepción o no. Pero ese es más o menos el problema. Bien, ahora, Discala, teniendo en cuenta que está claro que, al no conocer todavía el nuevo cuadro tarifario aquí en la zona de Mar del Plata, uno no puede establecer parámetros en cuanto a los aumentos de las próximas facturas. Ustedes, ¿tienen alguna estimación, viendo lo que está ocurriendo en otras regiones del país, de si esos incrementos van a ser importantes o moderados? Porque, en su momento, los primeros cálculos hablaban de incrementos en la factura de gas de hasta el 284%. ¿Ustedes qué estimación tienen? Y nosotros todavía no tenemos una estimación cierta, como decía y bien señalaba. Pero, tomando algunos parámetros, los aumentos iban a ser sustanciales. A donde está vinculado mucho el ahorro del consumo, que en la medida de las posibilidades es algo difícil de hacer, y sobre todo para las categorías de mayor consumo, en la R33 y R34, porque en el porcentaje es difícil establecer, pero sí, van a ser sustanciales los aumentos que van a recibir. Bien, y más allá de que no se conozcan aún los nuevos cuadros tarifarios, la vigencia de estas resoluciones ya está en curso, digamos, ¿no es cierto? La resolución ya está en curso. Lo que se prevé, que para el caso de que esta resolución está prevista en la misma resolución en cumplimiento de distintas normas nacionales, entre en vigencia en un bimestre en curso, se va a aplicar proporcionalmente a su entrada de vigencia.